Música 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 No hace falta más, no hace falta más Música Así, andando, andando, andando Música 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 Se aguantando la tracer No te venga pa'ca, no te venga pa'ca Se aguantando un poco Se aguantando un poco Se aguantando un poco Bueno, pararse ahí Pararse ahí Vamos a la quedando Vamos a la quedando ¡Santa María! ¡Suscríbete al canal!